¿Y debutaste en octubre del 2023? ¿En Chivas? Sí. Sí, primero de octubre. O sea, te registran desde el 2022 y entrenas con los otros, pero después, o sea, ¿cuándo empiezas a entrenar ya con el equipo? No, o sea, desde que me registran, creo que desde antes, ya entrenaba yo siempre con primera. Ah, ok. Pero estaba, por ejemplo, el 2021, yo estaba registrado con Tapatío, pero ya estaba yo casi diario entrenando con primera. Ah, ok, ok, ok. Y ya después, en el 22, creo que sí fue el 22, ya me registran. Entonces... ¿Y fue por tu aferra de pararte ahí y entrenar con ellos? Yo siento que fue una parte, pues, o sea, desde niño a empezar. Me empecé a rimar ahí y dije, pues, no se escucha mal, y aparte no suena descabellado el querer acercarte. Pues que los profes vean, este tiene ganas. A ver, jálatelo, a ver qué trae el niño, ¿no? Sí, ya lo vas conociendo. Sí, lo vas viendo. Claro. ¿Y eso es inusualmente? Yo nunca había escuchado esa historia. Normalmente, ahorita ya no he visto a nadie, pues, así de repente que estemos entrenando y que se quiera meter, no. Es más porque lo llama, pues, el profe por una necesidad de que ocupen más porteros, ¿sabes? Pero ya no hay... Ahorita no me ha tocado ver así chavos que llegan y, ay, yo quiero quedarme aquí a ver si me hablan para entrenar. O decirle, ¿sabes qué? Al profe, de que, profe, ¿puedo entrenar como sabes? Claro, no. Ahorita no. ¿Y te acuerdas el día, o sea, de tu primer partido? ¿En primera división? Sí. Sí. ¿Y ya te avisaron antes? ¿Entrenaste desde antes sabiendo que ibas a jugar o cómo fue? Este, esa vez fue doble jornada, jugamos contra Mazatlán aquí, nos fue muy mal. Y justamente esa semana el profe me empezó a decir, bueno, el de porteros me empezó a decir, este, me dice, ¿sabes qué? Cuando el equipo no va bien, normalmente es cuando a veces hacen cambios. O sea, como ya tirándome la indirecta de que, oye, güey, ponte trucha, puedes jugar. Y ya dije, no, pues, ok. Entonces tienes que estar listo. Prepárate, mentalízate. Que todo puede pasar. Y, pues, dale, trabaja. Entonces, eso fue, creo que jugamos un martes, un miércoles, no me acuerdo. Y fue como un miércoles o jueves el entrenamiento. Y al día siguiente, después de ese entrenamiento, hicimos interescuadras. Es muy, muy tranquilo. Pero igual el profe me metió con el equipo titular. Entonces, jugamos, no nos llegaron tanto. Y me dice, ¿sabes qué? Cámbiate al otro equipo. Era contra la Sub-20. Cámbiate al otro equipo para que te lleguen y te sirva más. Ah, ok. Ya me cambio. Y, pues, sí, me llegaron. Y hasta eso se puso bueno en la interescuadras. Y me llegaron los tres. Me sentí bien. Me dice, ¿cómo te sientes mejor? Ah, sí. Ah, ok. Y ya este, pues, llega un día antes del partido. Viejamos a Toluca. Creo que fue, no me acuerdo si fue sábado. No me acuerdo, no me acuerdo que fue el primero. Entonces, nosotros un día antes, mi profe, el portero Subo, me manda mensaje. Dice, oye, es muy probable que juegues mañana. No le digas a nadie. Qué nervios. Sí, no le digas a nadie. Mentalízate y recuerda lo que hemos hablado. Tu trabajo te va a respaldar. Para que no te metas cosas en la cabeza. Y yo así con la emoción por dentro. Y dije, no, manches. Está muy, muy cañón. Y quiero decirle a toda mi familia. Porque, pues, es la emoción. Y aparte, pues, se merecen saber esto. Le dije, pues, no quiero alborotar el gallinero. Y al rato que no, me toca. Entonces, tocó la casualidad de que un amigo andaba por allá. Un amigo aquí de Guadalajara. Y me fue a visitar. Y ya, pues, como, obviamente no había mensajes. O sea, era así hablado. Le dije, ¿sabes qué, güey? No digas nada. Pero probablemente me toque mañana, güey. Tranquilo. No digas nada. Me dijeron que es probable, pero no es un hecho. No, manches, güey. Qué emoción, cabrón. Qué bueno que estés. No, ¿sabes qué? Y se iba a ir la noche. Me dice, ¿sabes qué? Yo, no, déjale, hablo a mi esposa. Y le habló. No, me voy a quedar. A lo mejor este güey va mañana. Le dije, no. Y le dije, cállate. No digas nada. Este, total, así quedó. Y al día siguiente, pues, se queda. Y ya Hugo en la mañana me escribe. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Si vas de inicio, prepárate igual lo que te digo. Visualízate. Si ves videos, ve atajadas, ve lo que te sirva. Y, pues, prepárate. Y yo, no, manches. Estaba con la emoción. Al mil. Sí estaba, obviamente, nervioso. Porque, híjole. Yo creo que es como el reto de decir, a ver, ¿estoy o no estoy para esto? Este reto, ¿sabes? Entonces, me puse a ver atajadas. Me puse, dije, pues, voy a ver a mis ídolos. Osvaldo, Tala, Iker. Y ya me puse a verlos. Y yo decía, a ver, pues, tienen dos piernas, dos manos, una cabeza, dos ojos, una boca. Son igual que yo. Entonces, o sea, si ellos pueden, yo también puedo. Y ya fue como que, me tranquilicé. Y, pues, ya en el, llega el momento de la charla y se tardó un poquito más en empezar. O sea, nos dejaron afuera del salón. Sí. Y en ese apoyo se asoma y ya como que dice, ¿ya podemos pasar? No, 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 todavía no. Y cierra. Y yo me voy hacia un lado de la puerta y se me acerque y me dice, vas a iniciar, ¿verdad? Y yo, ¿quién te dijo? Ah, que ahorita me asomía, alcancé a ver. Y ya dije, sí, güey. Y ya me dice, métale, cabrón, ya. Métale. Gracias. Ya empieza la charla y todo. Y no ponía en la pantalla, pues, no ponía en el cuadro inicial. Y yo con el nervio decidí, híjole, ¿qué se sentirá que aparezca ahí mi nombre, no? Y ya, total, no, pues, este es el equipo que inicia, este, Tala, no me acuerdo quién era, creo que era, no me acuerdo bien, pero nomás me acuerdo que ayer me hicieron Tala. Y ya con eso dije, no, manches. Y ya me empezó a visualizar, la verdad, ni me acuerdo de la charla. Claro. Ya me acuerdo que dije, no, voy a hacer partido, me voy a relajar. A ver, en el calentamiento voy a soltar todo, porque el calentamiento yo lo uso para eso, para, pues, obviamente. Si es como se llama, calentamiento, pues, calentamiento es para el partido, pero me visualizo, trato de hacer las cosas real, como si ya estuviera el partido. Y si me equivoco, pues, prefiero equivocarme ahí, intentando las cosas, ¿sabes? Y ya en el calentamiento, pues, dije, ah, pues, ahí me voy a soltar y ya en el partido voy a andar bien. Y no, hombre, en el calentamiento no agarraba una. Y yo, no, manches, qué gacho. Sí, solté varios balones que normalmente no soltaba. O sea, que, bueno, los de rutina, bloqueos. Los de enero, ¿no? Sí, o sea, las manos así como que... Aparte, estabas pensando más en lo que iba a pasar. Y ya me empezaban a hacer definición, porque el equipo hace definición. Total, se acaba el calentamiento, vamos al vestidor. Oh, tala, métele, cabrón, este, relajado, lo que sabes hacer, papi, tranquilo. Si no la tienes clara, tírala y ya nosotros te apoyamos. Y eso también como que me ayudó al respaldo del equipo. Claro. Y ya me acuerdo que todavía me sentía medio, como medio sacado de onda. Me dan un algodoncito con alcohol etílico para olerlo. Sí. Lo huelo y como que eso, sentí como que me despertó y me metí en el partido. Entonces llega la hora del partido, me hacen el primer disparo que reboto. Y yo dentro de mí dije, esa va a ser la única que me voy a equivocar y ya. Dije, ya, ya me metí, digámoslo, la cagadita del partido. Entonces ya es todo. Y a partir de ahí se viene la primera atajada de, me rematan de cabeza y la saco. Y a partir de ahí dije, sí, ya estoy. La confianza hacia arriba, dije, no, ya. Si no la tengo clara con los pies, porque de repente sí me ponía nervioso. Pues la tiro y ya. Pero pues si me disparan, pues no, no me van a meter igual. Y así saqué otra mano cambiada. Creo que otro disparo que se me venía moviendo. Te fue bien. Me fue bien, sí.